Y pues precisamente vamos a hablar de agua en Amagá. Se declaró en calamidad pública por problemas en el acueducto del municipio. Hoy se cumplen ocho días sin servicio de agua, lo que ha generado preocupación en la administración departamental. Cindy Banegas, háblenos usted de cuántas personas están afectadas y qué dice la administración municipal sobre esta emergencia. Cindy, adelante. Catalina Televidentes, muy buenas tardes. 13 mil amagaseños siguen afectados por la suspensión del agua en el municipio. La emergencia se presentó desde el jueves pasado, luego de que un tubo principal del acueducto colapsara. Desde entonces, equipos técnicos han trabajado para restablecer el servicio, pero aún no ha sido posible solucionar la problemática. Hemos empezado unos trabajos de... allí de arreglos con el tema de hacer un bypass, de colocar unas uniones, y la verdad que han sido unos intentos fallidos. Ayer, lastimosamente, a las 2 de la mañana, la madrugada de hoy, tratamos de habilitar el servicio de agua, pero una vez presurizada la misma, volvió a colapsar. El incidente ha generado preocupación en la administración municipal. Ya con el gobernador tuve una comunicación a las 6 de la mañana, con todo el equipo de la gerencia de servicios públicos, los ingenieros, los contratistas que nos vienen ejecutando hace dos meses el plan maestro de optimización de agua, están allí en la zona buscando solución pronta a esta difícil situación que padecemos los amagaseños. Debido a la situación, la comunidad y la administración municipal han acudido a soluciones temporales. Yo compro reciclar en este pueblo y recolo reciclar en este carrito que ustedes ven, y ya hoy me dediqué a repartirles agua, tengo esos tanques, entonces una amistad me ha prestado, y tenemos ahorita, entonces vamos a repartir el agua, a traer el agua para darle a toda la gente. El señor alcalde nos ha mandado desde el día que hubo la tragedia del agua, nos ha abastecido de agüita a la mayoría del pueblo, así nos toca comprar por bolsitas, más que todo por los niños, porque ya en el centro médico ya hay gente con epidemia. En Pati Bonito nos dan agüita también, yo en la motocarro voy a ir de las cañadas, donde hay agua, y los carros tanques dejan por la mañana un viajecito y ya. Se espera la asistencia de más carros tanques para abastecer de agua de forma continua a todos los sectores del municipio. El gobernador de Antioquia ordenó realizar un plan definitivo de estructuración para el acueducto con el propósito de evitar futuras emergencias en el municipio. Para este proyecto se invertirían alrededor de 100 millones de pesos. Por ahora la comunidad sigue a la espera de prontas soluciones. Desde Amagá, con la cámara de Azrúbal Rúa, Cindy Vanega Solguín, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.